maltratos, incluso yo salía abruptamente de ahí porque hubo un maltrato había un maltrato en particular que se agarraron los directivos o los operadores, como se los llama los operadores a trompada con un par de compañeros míos de pacientes que los operadores muchas veces son personas que están en tratamiento sí, 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 obviamente todos los que están ahí incluso los mismos directores son ex adictos en este caso creo que no era ex adicto sino que seguía siendo adicto como pasa en muchos lugares también bueno, se agarraron con dos de los chicos compañeros míos intervino la policía y justo en el medio del problema este apareció mi viejo que venía a hacer una visita a llevarme un par de cosas y me quisieron frenar me acuerdo que me quisieron frenar cuando yo lo fui a abrazar a mi viejo y le dije al oído le digo, sacame de acá le dije y me quisieron frenar me acuerdo bien que yo lo corrí le dije, tomate la lo abracé a mi viejo le digo, loco, sacame de acá sacame de acá, esto es un desastre y no era porque vos estabas adicto y querías salir a derogarte no, no, no o sea, es porque estaban violando sistemáticamente tu derecho sí, incluso ahí mismo cuando vos tenías las llamadas con tu familia vos te ponían dos o tres alrededor para escuchar lo que estabas diciendo vos no podías decir que ahí te trataban mal vos no podías decir nada porque de vuelta te agarraban te pinchaban y adentro sí, era así te metían adentro de la casa no te dejaban salir y te tenían 15 días una semana, 15 días o sea, hasta eso ¿cuánto tiempo te dejaron sin conexión con tu familia? ¿por qué? no, fue poco tiempo también hay que tener un mes o algo así eso es diferente en cada situación a mí no me tuvieron mucho tiempo creo que habré estado dos, tres semanas y pude hablar con mi familia ¿un mes? sí, pero hay gente que más hay gente que lo tienen un mes y medio, dos meses yo he visto ahí compañeros míos que tenían casi dos años me metió ahí adentro ¿casi dos años? ¿dos años encerrados? casi dos años encerrados ¿qué tratamiento? es más, le decían a uno me acuerdo, no me olvido más le decían aloe vera porque era una planta estaba ahí se sentaba siempre al lado de una planta de aloe vera y estaba quietito hacía como dos años el pibe estaba ahí y le decían aloe vera a los hijos o sea más allá de todo ¿y esa gente no tenía familia? o sea sí, pero la familia pero le decían seguramente a la familia le decían está en tratamiento y le falta le bajaban cualquier información que le faltaba que tuvo un brote que tuvo esto que tuvo lo otro y lo mantenían ahí lo mantenían ahí yo por suerte ya te digo salí por una abruptamente a causa de este maltrato que hubo con dos de mis compañeros que hubo con todos en verdad porque justo cuando te fue a buscar tu padre en ese momento se habían amotinado ¿no? algo así claro sí sí, yo recuerdo porque te habíamos enviado un mensaje de audio incluso vino la señora de uno de estos muchachos era no sé si trabajaba en un ministerio de salud o algo así y vino con los móviles del ministerio y ellos negaban no, acá no es acá no funciona ningún lo negaron entonces se fue desde ahí no había un centro de rehabilitación es más cuando se fue la primera vez que vinieron que se fueron sacaron a la mitad de la gente que estaba ahí adentro se la llevaban porque tenían otra casa más la llevaron para la otra casa y dejaron poca gente habrán dejado 20 pibes por si se armaba la bronca no, un desastre podríamos decir que son como centros de detención como existían en los 70 ¿no? porque realmente que te tengan ahí bajo tortura porque encima te golpeaban cuando vos no querías bueno yo en este lugar en particular era así me he enterado que hay lugares peores sin embargo yo bueno yo después de haber salido de ahí volví a recaer y me volvieron a llevar a otro lugar que en otro lugar tenía características similares pero no había o por lo menos yo no veía el maltrato que hubo en el anterior este del cual estamos hablando que tuviste maltrato sistemático ¿cómo terminó ese lugar? mirá yo sé que seguía funcionando sé que viste cuando que lo que estábamos hablando antes de salir al aire que decíamos que los mismos compañeros iban a buscar a más internos sé que habían ahorcado a uno había fallecido un muchacho que habían ido a buscar se ve que se pasaron de fuerza con el estrangulamiento cuando te agarraban del cuello creo que había muerto una persona o sea para que la gente yo le voy a pasar limpio a la gente estos lugares que no están habilitados que son organizaciones coercitivas utilizan a las propias víctimas que están en tratamiento para primero apropiarse de títulos que no tienen por ejemplo los hacen pasar por policía por médico por fiscales para mentirle a la persona que van a sacar de su domicilio o sea la retienen en contra de su voluntad la sacan de su domicilio en contra de su voluntad es un secuestro o sea son delitos graves y de esto también se está hablando en este centro la razón de vivir que se hacían pasar por fiscales policía le decían a los chicos que estaban judicializados esto es un delito es súper grave vamos de vuelta al tema en que era tal vez no sé si el tema del engaño pero era necesario frente a estas situaciones donde el estado va a tardar en accionar y la familia no sabe qué hacer era necesario y cuál es el costo bueno en este caso hubo un costo muy alto y solo en un caso que vos conocés o sea que una vida una sola vida que se haya perdido en este tipo de accionar o como vos me has contado que a vos también te obligaron o decían che quién viene y ya lo tomaban como algo normal y habitual vos podrías haber terminado en prisión por participar hacerte pasar por médico acotar a alguno para llevártelo y vos podrías haber sido el asesino el asesino me podrían haber matado a mí porque no íbamos a buscar a nene de pecho íbamos a buscar a gente complicada no era un adicto que era abogado hay mucha gente que venía de la delincuencia y me podría haber comido un facaso un tiro sí podría haber pasado sí 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 yo igual asumía las consecuencias a mí no me obligaban a ir sino que yo cuando me dijeron estamos hablando de una persona enferma en tratamiento por lo cual si hablamos que vos no tenías voluntad propia con el tema de las adicciones obviamente que lo llevan a cualquiera yo ya llevo un tiempo limpio y estaba medianamente mi estamos hablando de que usan a una persona mi razonamiento lo había vuelto a recuperar no es que agarraban a uno que hacía dos tres días que llevaba y lo llevaba pero una persona que está en tratamiento sí sí eso sí o sea es muy peligroso no solo para uno para la otra persona también también me podría haber escapado si quería sí pero bueno en esa situación ya te digo o sea como que en situación extrema uno tiende a justificar algo de bueno es esto o no es nada ¿no? sinceramente porque se plantea esto cuando lo planteamos es che pero es esto o nada es como decir hay nenes viviendo en la calle no tienen para comer y bueno es preferible que estén en un internado donde los abusan sexualmente pero tienen comida algo así ¿no? es como justificar cierto tipo de abusos como diciendo esto no es nada ¿no? lamentablemente ¿no? no corresponde esto de verdad se debería actuar de otra manera no debería haber estos lugares inhabilitados el estado debería estar que no sé si el estado el estado lo debe saber que existen estos lugares nunca viste ninguna patrulla ningún funcionario que vaya a recorrer a pedir un no 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 porque viste esto es así todos sabemos que hay un retorno ¿no? porque ¿cómo puede ser que haya un campo gigante lleno de personas en tratamiento y nadie lo sepa ¿no? bueno si no ahora que me lo decís si he visto patrulleros dando vueltas y obviamente te das cuenta que adentro funciona si no decía nada no porque encima hacen publicidad pública o sea como funcionaba como el tema del Teto Medina que hacía publicidad en sus redes en su TikTok y era un lugar sin habilitar ¿no? yo sé que hay mucha gente que se está le causa gracia el shot de cámara parezco Susana Jimenago no sé pero bueno es así es manejar todo una sola persona a mí me encanta esto en las dos cámaras me parece que me voy a encerrar acá con las dos cámaras además voy a poner una más del otro lado si me doy vuelta bueno la cuestión es que te utilizaban de brazo armado para delinquir porque estabas delinquiendo si si vamos al caso si ¿qué pasaba si alguno de esos adictos decía es mentira que vos sos médico y llamaba a la policía terminabas en cana terminaba en cana en prisión terminaban todos detenidos hasta la familia incluso porque les está dando el paso ¿no? la familia incluso sabía que nosotros estábamos actuando de esa manera era parte era con el consentimiento claro pero vos pensás en la familia estaba desesperada no sabía cómo controlar una persona así pero la ley no comprende de eso ¿no? es lo mismo que hubiera robé y le metió un tiro a alguien porque tenía hambre o sea una cosa no quita la otra ¿no? podrían haber dicho esto es una asociación ilícita se asociaron la familia con este lugar para atentar contra los derechos de esta persona que está enferma sí 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 es así sí sí sí